Gracias, presidente. Buenos días. Preguntarle, finalmente el INE determinó el viernes que se abstenga usted de hacer declaraciones relacionadas con los derechos políticos de Xochitl Galvez. ¿Qué opina de esta resolución? ¿Si está de acuerdo? ¿Si la van a impugnar, si ya impugnaron otras resoluciones y qué es para ella en los próximos días? ¿Me cambiaron las palabras? Sí, se da esta resolución que nuestra de cuerpo entero exhibe a los integrantes del tribunal electoral, los magistrados del tribunal electoral, los exhibe porque mienten, calumnian, actúan de manera falsaria, son capaces hasta de alterar mis expresiones, mis palabras. Imagínense qué clase de jueces, árbitros se tienen en este tribunal electoral. Les voy a mostrar algo y ojalá la gente pueda revisar el expediente que vamos a procurar para que se conozca, porque me acusan de violencia política de género, violencia política de género. Y lo que hacen es atribuirme expresiones que yo no expuse en esta conferencia. Es realmente grave, pero ¿a qué tribunal acudo yo? Yo sí podría solicitar un desafuero y tengo elementos, pero no lo voy a hacer, porque entonces los convertiría yo en mártires, vivientes. No, nada más es informarle a la gente. Miren, miren lo que supuestamente dije para juzgarme como responsable de violencia política de género. ¿Ese es el documento oficial? Ese es el documento oficial, pero ¿qué es lo que me acomodan? A ver, ¿qué dije? ¿Qué me cuadran? Que dije esto fue elegida por un grupo de hombres que la han impuesto, por un grupo de hombres que la han impuesto. Reverendos, falsarios. ¿Cuándo dije eso? No tienes el video, pero bueno, nos va a llevar mucho tiempo. Lo que dije. No es como en el flanco derecho. Primero ya aceptan de que hay un flanco derecho, que ahí ya eligieron los de arriba. ¿Quiénes son los de arriba? O sea, qué mentira estoy expresando. ¿Qué no los de arriba son Diego, Fox, Salinas, etcétera? Etcétera, 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 etcétera. Y los medios ya eligieron, ya no puedo mencionar. Eso ya está resuelto. Esa fue una consulta que hicieron en lo oscurito. A los de arriba consultaron. ¿Quién hizo la consulta? El gerente del bloque conservador. ¿Es o no es el gerente del bloque conservador, Claudio X. González, hijo? Y ya impusieron a la señora y ahí cargada o no se han dado cuenta, porque son predecibles y obvios los escritores, columnistas, comentaristas de radio, de televisión. Hubo cargada, sigue habiendo, pero ya no es igual. Entonces, acá es distinto, hasta ahí. Pero miren lo que pusieron ellos. Según esto, dije, fue elegida por un grupo de hombres que la han impuesto. Sí, para decir que hubo violencia política de género, pero yo no usé eso, dije esto. A ver, otra. Sí, pero pues son ellos. La van a utilizar para engañar al pueblo. Esa fue la frase por la que hay violencia política de género. Esto fue lo que dije. Entonces, la escogieron porque piensan que van a engañar con una mujer que nace en un pueblo de Hidalgo. Donde está la violencia de género y que habla de manera coloquial, directa, dice groserías. Entonces, estoy mintiendo, pero bueno, esto es otra. Es un pelele, un títere, una empleada de la oligarquía a la que únicamente van a utilizar para seguir saqueando y robando. Bueno, eso es lo que dicen los magistrados. Fíjense hasta dónde llegan. Porque le quitaron toda la esencia y también la forma, la forma sobre todo, que es fondo. Es que la señora Xochitl Gálvez, pues es Fox, ¿no es Fox la señora Xochitl Gálvez? ¿Por qué no pones ahora lo que dijo el señor Fox? Que cuando llegara la señora… Bueno, ya hice la mención, ni modo, pero pues es que estoy aclarando. Ya no lo vuelvo a hacer. Es Salinas, es Claudio, es Roberto Hernández, pues los de la cúpula del poder. Entonces, entran así, los imponen y están atados de pies y manos. Esto también es cierto. Entonces, los imponen y luego los presidentes pues son empleados de los potentados. A eso es a lo que me refiero. Entran atados de pies y manos, son peleles, son títeres, empleados de la oligarquía, pero no es, es un pelele. Fíjense lo que interpreta. ¿Cómo una autoridad electoral, un juez, un magistrado va a hacer esta interpretación? ¿Por qué no utilizaron lo que expresé de manera literal? ¿Por qué tienen ellos que hacer esto? Es un pelele, un títeres, una empleada. ¿Dónde está la empleada? ¿Dónde está? ¿Qué dije? Empleados de la oligarquía. Pero ya, nada más con eso, ¿no? ¿Y qué va a hacer, presidente? Nada, ya no voy a hablar, además que ustedes, ¿para qué me preguntas? Tengo que informar que ya no voy a hablar de la señora o no voy a pronunciar su nombre, creo que eso es. No puedo pronunciar su nombre. No creo, no, porque es, ni modo que… Estoy mostrando cómo manipularon mis palabras y ya no vuelvo a mencionar el nombre de la señora. No sé si decir señora también. Una persona, sí.